Una de las representaciones más comunes de Buda en el arte es la del Buda Amitabha o luz infinita. En el caso de la escultura que será licitada por Setat próximamente, encontramos al Buda Amitabha en su aparición como Amitayus, o vida inconmensurable, en mudra o gesto de meditación, es decir, con ambas manos colocadas sobre el regazo con las palmas hacia arriba. El culto de Amitayus, el Buda de la vida eterna, era especialmente popular en el Tíbet, en donde sus seguidores creían que la devoción a este Buda les consideraría salud y una larga vida. El dorado de esta delicada imagen simboliza la luz irradiada por Amitayus, propia de su naturaleza trascendente y expresión de su estado iluminado. Se le representa ataviado con lujosos ropajes, sus lóbulos perforados y alargados indican el uso de joyería pesada y son característicos de la realeza. Su pacífica excursión facial, reflejo de serenidad espiritual, transmite la dicha de haber alcanzado la sabiduría perfecta y el estado del nirvana. El Tíbet tiene un rico patrimonio artístico que abarca más de 14 siglos y el Budismo juega un papel central en su desarrollo. Gran número de esculturas y pinturas fueron concebidas como apoyo para la meditación budista. La imagen física es utilizada para fomentar la presencia de la imagen divina en la mente de los devotos. También eran comisionadas para celebrar ocasiones como nacimientos, conmemorar una muerte, fomentar la riqueza, la buena salud o la longevidad en la vida del devoto. Los budistas creen que encomendar una imagen otorga méritos al donante. Su contemplación en templos y santuarios domésticos recuerdan a los laicos que ellos también pueden alcanzar la iluminación. La figura que saldrá a la venta en Setart pertenece al último periodo de apogeo de la escultura tibetana en los siglos XVII y XVIII y está caracterizada por un gran refinamiento, simplicidad de formas y delicadeza en los acabados.